Ahora. Regresamos con información del momento, un violento asalto que sufrió una familia cuando salía de un banco en la comuna de San Miguel. Tenemos más detalles hasta ahora con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, Pati. Muy buenas tardes. Dos personas del núcleo familiar que terminaron heridas a raíz de un fuerte forcejeo con un grupo de delincuentes, los cuales les habrían sustraído cerca de 7 millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo habría ocurrido esta situación? En Gran Avenida, con calle Yico, a pocas cuadras de este lugar se encuentra un banco de estado, donde uno en matrimonio junto a su hija habrían ido a retirar parte del finiquito del jefe de hogar por un trabajo del cual había estado cerca de 10 años. Luego habrían sido marcados por un grupo de delincuentes. Obviamente las víctimas no se habrían percatado de tal situación. Y donde tenían estacionado el vehículo en calle Yico al llegar a Chiloé, al llegar hasta este punto, es cuando fueron abordados por estos antisociales. Primero los neumáticos, como ustedes pueden ver en pantalla, se encuentran completamente pinchados. No tenían cómo arrancar los afectados. Además de eso, el bolso donde tenían todo el dinero, los inmediatamente se lo trataron de arrebatar, pero se generó un forcequeo donde estos delincuentes habrían terminado hiriendo, tanto al padre de familia como a la mujer que transportaba esta suculenta suma de dinero. Según los antecedentes preliminares, los dos habrían resultado con diversas lesiones. De hecho, no se descarta de que estos sujetos podrían haber contado con elementos cortopunzantes que habrían apuñalado en el brazo principalmente al hombre y también a la mujer para posteriormente darse a la fuga. Obviamente los vecinos de este lugar estaban impactados. Por eso es que llamaron a la ambulancia, los cuales lo trasladaron hacia un recinto asistencial. Y ahora ya comenzaron los peritajes por parte de la brigada de robos sur de la policía de investigaciones con el fin de poder esclarecer estos hechos. No hay personas detenidas al respecto. Está la patente del vehículo en que se trasladaban los delincuentes. De hecho, se vio por la autopista según los antecedentes preliminares. De todas maneras, va a ser fundamental este vehículo hacerle un seguimiento para poder esclarecer todos estos hechos e investigación que está en pleno desarrollo acá en este punto de la comuna de San Miguel. Pero lo más importante dentro de todo esto es que las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud. Serían heridas que no revistirían un riesgo vital según los antecedentes preliminares por parte de la policía, la cual acaba de comenzar toda esta investigación acá en Calle Yico al llegar a Chiloé, muy cerca de la Gran Avenida donde se hace esta modalidad de la salida de banco donde delincuentes comienzan a marcar a sus víctimas cuando sacan suculentas sumas de dinero como son los 7 millones de pesos, que sería hasta el momento la suma que habían sustraído los delincuentes para seguirlo por dos cuadras y terminar robando este dinero. No hay personas detenidas, pero ya al menos habrían sido seguidos por las cámaras de la autopista central. Vamos.